Busco en tus brazos un poco de amor Cortas de ti buscando quisas para mi estar Necesito enfermar, sentirme en tu piel desierta Todas las noches te puedo sentir Que también piensas demasiado en mi Cortas de ti buscando quisas para mi estar Necesito enfermar, sentirme en tu piel desierta Dame un poco de tu amor A lo que sea una ilusión Déjame entrar en tu corazón Déjame ser tu obsesión Dame un poco de tu amor Dame un poco de tu amor Corazón, déjame ser tu obsesión Por tras de ti buscando quisas para mi estar Necesito enfermar, sentirme en tu piel desierta Subtitulado por Jnkoil Gracias, eso fue Piel Desierta, el señor Ricardo Landa en la batería, que se haga fuerte el aplauso. Gracias.